Las escuelas públicas del condado de Montgomery ya tienen oficialmente una nueva superintendente. Vamos a conversar con la vicepresidenta de la Junta Escolar, Carla Silvestre, para que nos diga exactamente qué significa el rol de superintendente escolar. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en Hola Montgomery. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea. Cuéntanos qué significa este nombramiento. Sabemos que la doctora Monifa McKnight es la primera mujer en ser la superintendente escolar en las escuelas públicas del condado de Montgomery y también la segunda persona de la raza afroamericana. Así que definitivamente la doctora McKnight hace historia. Pero para quienes no conocen, ¿qué significa el rol tan importante de ser superintendente? Bueno, sí, yo lo explico a veces como una empresa. En una empresa tienes el jefe de la empresa y tienes la junta. La junta es como que un grupo de personas, la junta directiva, que asesoran, que le dicen al jefe si va bien o no va bien. Pero el jefe es encargado del negocio, de la empresa, de contratar a sus empleados, de sacar las metas, que estamos sacando las ganancias, no estamos sacando las ganancias. En un sistema escolar es parecido. Tenemos nuestra junta escolar que pone la dirección y el monitoreo. Pero el jefe de las escuelas, en este caso el superintendente, está encargado de todo, toda ejecución del sistema educativo de la escuela. Desde currículo, desde los empleados, desde contratar y sacar gente. Entonces, es la persona encargada de todo el sistema escolar. La junta educativa es el supervisor del jefe de las escuelas, el superintendente, pero esta persona es 100% responsable por el rendimiento académico de 160.000 estudiantes y otros 30.000 empleados. Así que es un rol muy importante en nuestra comunidad porque sabemos que la educación de nuestros niños es sumamente importante para nosotros, familias, pero el futuro es la economía de nuestra comunidad. Y la doctora McNight, bueno, ya estaba con el rol de superintendente interina desde el año pasado y definitivamente que le ha tocado asumir situaciones difíciles porque en una situación de pandemia, cuando los estudiantes regresaron a las aulas escolares, también el tema de seguridad que no se puede dejar de lado. Recordemos que recientemente este año comenzamos con una tragedia en la escuela McRather donde un estudiante le disparó a otro estudiante con unas de estas armas fantasma. Así que hay que hablar del tema de seguridad. ¿Qué se dice en la junta escolar al respecto sobre si volver a traer oficiales de policía a las aulas escolares o no? ¿Qué se está discutiendo con el tema de seguridad que es tan importante para los padres de familia en este momento? Sí, lo que estamos discutiendo es todo un plan completo. Los policías son una herramienta en todo un plan de prevención, intervención. El problema de las pistolas o las armas es un problema nacional, regional, que se está metiendo a nuestras escuelas. Entonces, esa es otra lucha que tenemos que hacer con nuestros gobiernos federales, estatales, para prevenir estas armas y que, como están en la comunidad, las escuelas son parte de la comunidad, eventualmente llegan a las escuelas. Y eso no podemos permitir que siga así. Pero este tema de los policías, lo que se está debatiendo es que los teníamos, un policía por escuela secundaria permanentemente, después de este año escolar empezamos otro modelo donde el policía no estaba dentro del edificio, sino que andaba en patrulla en la comunidad y si pasaba algo grave en la escuela, el director o administrador llamaba a 911 y 911 llamaba al policía encargado de esa escuela a que viniera a ayudar. Ahora lo que la superintendente propone es de que tenga alguna presencia el policía en la escuela, no solo que ande de patrulla en la comunidad, sino que venga a visitar la escuela, que hable con la directora, salude a los jóvenes, que empiece a desarrollar relaciones, no solo con los administradores, pero también con los estudiantes. Y ya hace su check-in en esa escuela y sigue a la próxima escuela a hacer lo mismo. Entonces se trata de tener un poco de más presencia física y también para desarrollar esas relaciones con estudiantes y administradores, igual como te digo, como una estrategia de todo un sistema de prevención y intervención. También otro tema que hay que discutir, bueno, es el COVID y cómo se está manejando el tema de la pandemia en las escuelas. Nuestro vecino Virginia, por ejemplo, ha habido una gran controversia porque el nuevo gobernador ha dicho que no se utilicen, o que es opcional, el uso de las mascarillas en las escuelas. ¿Algo parecido se puede discutir próximamente en el condado de Montgomery o cuáles son las pautas que se están discutiendo en el sistema escolar público respecto al transcurso de la pandemia? Bueno, gracias aquí en Maryland no tenemos ese problema. El gobernador de Maryland ha dicho que cada sistema escolar tiene el derecho de decidir esa regla para su sistema escolar. Así que en Montgomery County todo el mundo tiene que usar mascarilla hasta que decidamos que no. Pero lo que sí se está discutiendo es, mientras que está bajando de las tasas de infección de COVID, hay padres que ya quieren que quitemos la mascarilla. Hay padres que quieren que ya reduzcamos la cuarentena de 10 días a 5 días. Entonces, todavía estamos bajando, pero todavía no estamos a las tasas tan bajas que se pueden tomar esas decisiones, pero ya hay que empezarlo a pensar y planificar para que cuando ya lleguemos a niveles mucho más bajos de COVID, ya podamos tomar esas decisiones. Así que eso, reducir la cuarentena, quitar la mascarilla, creo que son los temas que hemos escuchado más de los padres de familia. Y como lo dices, afortunadamente, bueno, los números van en descenso y esto puede ser una buena señal de que próximamente regresemos a una, algo más de normalidad respecto al COVID y todo lo que esto ha traído a nosotros. Carla Silvestre, vicepresidenta de la Junta Escolar del Condado de Montgomery, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos esta información tan valiosa para nuestros padres de familia, también nuestros residentes en el condado y estudiantes. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Si nuestros videos te resultan útiles, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.